Cuando hago este arroz en casa, no sobra nada por lo delicioso que queda. Vamos a comenzar agregando 300 gramos de tocino picado, un peperoni picado, y ahora vamos a mover esto y vamos a dejar que se cocine muy muy bien hasta que quede dorado. Recuerden que no vamos a usar ningún tipo de aceite ya que el tocino y el peperoni son bastante grasosos. Bien, esto ya está suficientemente dorado, así que ahora le vamos a agregar una cebolla picada, también dos dientes de ajo, y ahora vamos a mover esto y lo vamos a sofreír un poco. Hay que dejar que se cocine bien la cebolla y cuando esté un poco dorada ya vamos a saber que está listo. Lo movemos un poco más. Y ahora amigos, cuando esto ya esté listo, le vamos a agregar tres tazas de arroz, le vamos a agregar un tomate picado, un poco de perejil, también le vamos a agregar medio pimiento verde, le vamos a agregar una cucharada de té bien llena de sal, y le vamos a agregar 300 gramos de frijoles que yo tenía en la heladera. Los estoy usando para hacer este rico arroz. Los frijoles están cocidos. Ahora vamos a mover esto muy bien y vamos a dejar que el sabor se integre. Es un arroz delicioso. Tiene mucha proteína y está bien condimentado. Bien, una vez que hayamos sofrito esto, vamos a agregar el agua que tenemos aquí hasta cubrirlo. Estoy usando agua a temperatura ambiente, pero ustedes pueden usarla caliente si lo prefieren. Lo vamos a mover un poco más para integrar. Y lo vamos a dejar hervir hasta que se seque un poco para hacer el siguiente paso. Bien, esto ya está hirviendo, así que lo vamos a dejar así unos minutos hasta que seque un poco. Bien, esto ya secó, así que le vamos a agregar 170 gramos de queso mozarella en cubos, ¿sí? Ahora lo vamos a mover un poco. Y aquí el fuego está muy alto. Lo vamos a bajar al mínimo. Debe estar muy bajo. Y ahora lo vamos a tapar. Lo dejaremos cocinar por 30 minutos. Y ahora el arroz está listo. También se derritió el queso. Miren lo cremoso que quedó a causa del queso, amigos. Ustedes lo pueden hacer sin él, pero realmente le da un toque muy especial. Ahora voy a poner un poco en un plato. Y miren ese arroz, amigos. Luce increíble. Pondremos un poco más. Y ahora llegó el mejor momento. Degustarlo.